Venía viajando desde Uruguay a Buenos Aires. Me toca, por esas cosas de la suerte, viajar con un santafesino al lado mío. El Negro Valencia me cuenta una historia de acá, de su lugar, de Santa Fe, que a mí me pareció una de las cosas más bellas y más terribles que había escuchado, que era la historia del Tire Die. Bien, esta historia que sucedió hace ya muchos años sobre el río Salado, en el puente de hierro que había, ¿conocen la historia, no? Que pasaba el tren, entonces los chicos se subían a ese puente y desde allí arriba le gritaban a la gente que tirara a Dieguita. Yo cuando escuché esta historia, que el Birri hizo una hermosísima película, yo sentía que estaba en presencia de una metáfora, es decir, de un hecho real, social, concreto, y además de una metáfora de lo que era este país. Yo compuse entonces una canción que se llama Tire Die, se la vamos a dedicar a ellos. Dicen que a la orilla del río Salado Unos angelitos gritan mal Que cuando pasaba el tren del bello día La fortuna de la orilla del río Salado La fortuna del río Salado al pie, agua de moneda y sal, cua del duro, viento sureste al pie, agua de moneda y sal. Se apagan las luces de Santa Fe, se ve a los anjeritos mirándose, hoy son los hombres sin Santa Fe, ayer el anillo del pireniez. Se apagan las luces de Santa Fe, se ve a los anjeritos mirándose, hoy son los hombres sin Santa Fe, ayer el anillo del pireniez. Tire diez, tire diez, tire diez. Dicen que a la orilla del río salado, se sigue escuchando la voz, que viene del puente, del puente inocente, que pierde durmiente. Cada inundación, la muerte me ha de pie, y pierde quien menos tiene. Ay, mirá, che, vení, mirá, 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 mirá. Aquí a ti no se ve el puente de aquí, che. Ay, mirá si no parece el puente de Perú. ¡Ay, tesoros! Ay, esos chicos, tesoros. ¿Esos chicos no se dan cuenta que tienen la ritmo bajo los pies? ¿Eh? Y esos padres, no hacen nada con esos chicos. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, tesoros! Se apagan las luces de Santa Fe, se ve a los angelitos mirándose, hoy son los hombres sin Santa Fe, ayer era niño de Tire Diez, Tire Diez. Tire Diez, Tire Diez, dicen que en la orilla del río Salado, un puente suele. Tire Diez, dicen que en la orilla del río Salado, un puente suele. Tire Diez, dicen que en la orilla del río Salado, un puente suele. Tire Diez, dicen que en la orilla del río Salado, un puente suele. Tire Diez, dicen que en la orilla del río Salado, un puente suele.